Con todo preparado en el teatro principal de Mora, las candidatas se agolpan con algo de nerviosismo en los pasillos de este lugar. ¿Estáis nerviosas? Sí, mucho. Yo me conformo con damas. ¿Y si afirma de la reina? Mejor. Me hacía ilusión porque mi padre lleva la carroza y me hacía muchísima ilusión. Digo que primero salgamos de damas y luego ya lo de la reina ya, que sea lo que Dios quiera. Podéis pasar de todo. Año tras año, las jóvenes de Mora viven con intensidad este momento. Con mucha tensión. Presente de chiquitita, me lo pasé muy bien y vamos a ver si hay suerte de grande. Entre ellas, 21 niñas y 9 jóvenes. Pues yo creo que es una de las mejores fiestas que hay, sobre todo para este pueblo es mucho y muy bien, la verdad. Es que prácticamente esperas todo el año para que yo llegue. De ahí saldrán las representantes de la celebración más conocida de la comarca, la Fiesta del Olivo. Tienen que transmitir lo que es la mujer moracha, lo que es la gente de mi pueblo, lo que son los vecinos de mi pueblo. Transmitir esa sonrisa, transmitir, como te decía, esos brazos abiertos para decir venir con nosotros. Que os queremos enseñar, que os queremos mostrar lo que es nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra forma de ser. Ellas simplemente con ser ellas lo van a transmitir, estoy seguro de ello. Las candidatas fueron votando en las urnas que se encontraban en las tablas de este teatro, que ha visto pasar edición tras edición a las jóvenes morachas. Una experiencia única que la volvería a repetir una y mil veces. Llega el momento más importante, saber las ganadoras. Sara Cabrero ha sido la más votada y será representante infantil. La reina mayor de esta fiesta moracha ha sido Lucía Durán. Pues la verdad, no sé, muy orgullosa a lo mejor. Y pues yo creo que es una de las mejores fiestas que hay, sobre todo para este pueblo es mucho. Y muy bien, la verdad, es que prácticamente esperas todo el año para que yo llegue. Ellas junto a sus damas tienen algo más de un mes para preparar vestuario. Tras este periodo, les espera una apretada cinta.